Cuatro años nos constituimos como junta de vecinos y empezamos a trabajar, como dice el consejero empezamos a golpear puertas, al principio fue muy difícil pero fuimos consiguiendo a poquito nuestros logros y ahora debo decir que gracias de verdad, de verdad de corazón al Consejo Regional, que nosotros hemos venido realizando no solamente este proyecto, nosotros logramos que en nuestro sector también sea incluido con la red de agua potable rural también se está ejecutando en nuestro sector la red de agua natural se están arreglando los caminos, todo con financiamiento del gobierno regional y porque la verdad yo considero en nuestro sector un sector con suerte no sé qué más decir porque realmente han sido muchos logros en poco tiempo, pero nosotros somos de esos dirigentes que no nos vamos a quedar ahí, tenemos desafíos tenemos cosas interesantes que queremos sacar pero todo el provecho máximo a nuestras futuras sedes ahora sabemos que estamos en este primer paso porque es la compra del terrenista nosotros peligrábamos de que si esto fracasaba hoy ese terreno lo perdíamos porque de verdad ya no queda terreno en el sector entonces se iba a ver esfumado la construcción de nuestra negada sede nosotros hace años cuando partimos, fueron dos años de mucho sacrificio sesionábamos en un balcón, que lo único que nos calefaccionó siempre fue una fogata en un fogón bien artesanal y nos matamos del frío acá tengo al vecino Yarso así como es, tengo varios vecinos de la tercera edad y que siempre fueron ahí apoyar a la reunión en un bote que le daban bien a frío, bien escarso, nosotros matábamos del frío, pero ahí estábamos y es importante también para nosotros que ustedes sepan que en nuestra asamblea siempre llegan alrededor de 40 o 50 personas mínimo a cada asamblea somos un sector de mucha actividad y así no podemos seguir trabajando y yo no me cae duda que alguna vez debimos sentir orgullosos de haber apoyado todas estas iniciativas que yo sé que va a traer fruto y nuestro sector ha cambiado mucho y por eso mismo yo les vuelvo a dar las gracias porque vamos a tener más dignidad vamos a tener una red de agua potable rural que el vecino lleva 20 años viviendo en el sector de hoy yo llevo menos, pero él lleva 20 años nunca jamás la vida encontró agua en su parcela y ahora él va a poder tener agua potable en su casa entonces, todos nos calefaccionamos con leña ahora vamos a poder gozar de la calefacción igual que todos los magallanes en la ciudad entonces, resumirlo en una palabra, dignidad y gracias por entregarme esa dignidad gracias